Pero ahora, ¿qué de un cáncer? Hablemos de lo un poquito. Ahora, Dios les dio su vida a ustedes, y digamos, aquí están ustedes hoy, aquí estoy yo, no hay, hay nada en mi mano, pero pudiera haber un cáncer en mi mano algún día. Bueno, ¿cómo llegó ese cáncer ahí? Veamos lo que ese cáncer es ahora, desmenucemoslo, hagámoslo. Ahora, él es un montón de células también. ¿Sabían ustedes eso? Tumor, catarata, cualquiera de esas cosas son células. No tienen forma. Algunos de ellos se desparraman, y algunos parecen como una araña, y algunos parecen rayas que corren, un cáncer rojo, así como hilos rojos largos que atraviesan. Y luego hay un cáncer rosa, el cual generalmente viene sobre el pecho de una mujer. Son como panqueques colocados unos sobre otros, y luego se van desparramando, y nada más crecen por donde quiera. Algunas veces los tumores son desproporcionados, de esta manera, largos, soblongos y todo. No tienen forma, porque son conforme a un espíritu, el cual no tiene forma. Pero es un desarrollo de células. Es un montón de células que, digamos que en usted ahora mismo hay un tumor o un cáncer que está desarrollando células. Creciendo, creciendo, creciendo. Está comiendo, chupándole su vida. Está viviendo en la corriente sanguínea. Las cataratas toman lo mocoso del ojo y crecen sobre él. Lo cubre totalmente. Le cierra sus ojos. Algunos vienen y nunca llegan, como el de la tuberculosis, que viene solo en un pequeñísimo germen. No significa nada el tamaño de él. El mismo tamaño del germen que forma un elefante, forma una anigua. ¿Ve? No significa nada el tamaño del germen. Y algunos de ellos toman forma de cuerpo. Algunos nunca toman forma. Y algunos nunca se meten en células. Algunos llegan a ser espíritus. Atormentan el alma. Trataremos de tomar esa parte. Dejaré esa parte para mañana en la tarde. Si puedo, donde viene es alma y espíritu. ¿Y cómo aquí abajo? Y ahora, amigos, yo no estoy diciendo esto en base a alguna clase de psicología. Yo he lidiado con demonios por años. Y ustedes saben eso. Y ustedes solo supieran lo que es. Después que los servicios terminan en la noche. Lo que acontece algunas veces. Ustedes no saben, recuerden. Cuando uno se enfrenta contra un espíritu, es mejor que sepa de lo que usted está hablando. No solamente se pare ahí y haga una escena, porque no le va a valer nada. Pero de hecho, cuando un demonio tiene que obedecerlo, él lo reconocerá. No es que tan fuerte usted grite. No es cuánto aceite usted le ponga. Es lo que está aquí atrás, lo que él reconocerá. La verdad. Jesús solo le dijo, sal fuera. ¿Ven? Recuerden, los discípulos habían estado pateando y torciéndose y tratando de echarlo fuera y todo. Ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijo, debido a vuestra incredulidad. Dijo, sal de él. El muchacho cayó y tuvo el ataque más fuerte que jamás haya tenido. ¿Ven? Ven. Ellos reconocen la autoridad. Miren a esos muchachos allá. Aquellos vagabundos que vieron a Pablo echando fuera demonios. Dijeron, nosotros podemos hacer la misma cosa. Unos hijos de un sacerdote. Así que fueron y dijeron, nosotros podemos echar fuera demonios. Hechos 19. Fueron donde un hombre que tenía ataques hipelépticos y dijeron, te conjuramos por Jesús, sal de él. El diablo dijo. Ahora, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. El diablo dijo, mire, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Ustedes saben lo que aconteció. Saltó sobre los hombres, rompió sus vestidos y ellos mismos tuvieron los ataques y corrieron a la calle. Esos mismos demonios viven hoy en día. Así que hay mucho fanatismo. Así está la iglesia, esta noche. Existe mucho fanatismo en la nación hoy en día, llamado sanidad divina, que debería hacerse callar. Eso es lo que trae reproche sobre la verdadera causa. Por eso es que ustedes tienen una lucha tan dura. Hay mucha cosa, llamada religión, hoy en día, que debería de hacerse callar. No es nada más que cultos. Eso es lo que hace a la verdadera iglesia de Dios tener una lucha tan dura contra eso. Pero somos América. ¿Ven? Y así es de la manera que es. Dios dijo que el trigo y las trepadoras y las salsas crecieron juntos. No trate de arrancarlas, que crezcan juntas, pero por su fruto los conoceréis. Si no hay frutos, bueno, no hay vida, no hay nada allí. Bien, ahora observen esta célula. Digamos, por ejemplo, como muchas veces el cáncer rojo, por lo general, ataca la matriz de una mujer. Una magulladura en los órganos femeninos y demás. Ahora eso, examinemos eso a ese sujeto ahora, minuciosamente en su célula, a este cáncer. Ahora, un cáncer, todo lo natural tipifica lo espiritual. ¿Están ustedes conscientes de eso? Todo lo natural tipifica lo espiritual, sin excepción. Por ejemplo, como esto, cuando nacemos en el cuerpo de Cristo, hay tres elementos que se requieren para traer nuestro nacimiento. Y esos son los tres elementos que salieron de la vida de Cristo cuando Él murió. Salieron de su cuerpo agua, sangre, espíritu. ¿Es correcto eso? Tres elementos, y esos son los elementos por los que pasamos cuando nacemos de nuevo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ahora, todo eso puede ser en un acto, pero se requiere, pero ustedes pueden estar en un estado de justificación sin estar santificados. Ustedes pueden creer en el Señor Jesucristo y todavía llevar consigo su suciedad. Pero ustedes pueden vivir absolutamente en ambas una vida justificada y una vida santa y limpia sin el Espíritu Santo. Ve la Biblia, primera de Juan, 5, 7, dice, Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Padre, Palabra y Espíritu Santo, el cual era el Hijo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, sangre y espíritu. Y estos tres concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. Ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Porque ellos son inseparables, son uno. La Trinidad es en uno. Yo no lo oigo aquí en los alrededores, pero uno oye mucho por todo el país. Una de las cosas más grandes en los grupos pentecostales es la confusión en esa cosa sencilla. Y he tenido a sus cabezas juntos y les he probado que ambos creen la misma cosa. Es el diablo entre ellos, eso es todo. Si esa gran iglesia pentecostal se tirara esas pequeñas tradiciones y se uniera en una iglesia de Dios bendita, el rapto sucedería. Pero mientras Satanás pueda mantenerlos separados, muy bien. Esa es su manera de hacerlo. Y ellos creen absolutamente la misma cosa. Uno dice, bueno, esto es eso. Yo dije, bueno, si esto es eso, entonces eso es esto. Así que ahí lo tienen. Así que toda es la misma cosa. Ahora, pero ahí están ustedes en esa Trinidad Trina de Dios. Ahora, ahora, Dios en su unidad. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no decimos nuestros dioses como paganos. Es nuestro Dios. ¿Ven? Es el ser triple de Dios. Ahora, fíjense. Ahora, Satanás es en una Trinidad también. Y sus poderes son en Trinidad. Ahora, pero fíjense. Entonces, cuando el agua, sangre y espíritu produce el nuevo nacimiento. ¿Es correcto eso? Ahora observen. Eso es lo que representa el nuevo nacimiento. ¿Qué representa el nacimiento natural antes que el nuevo nacimiento venga? Cuando ustedes madres, cuando un bebé nace, ¿cuál es la primera cosa? Agua. Lo siguiente, sangre. Lo siguiente. ¿Ven? Eso forma la vida. ¿Ven? Forma la persona. Agua, sangre, espíritu. Ahora, un cáncer, vamos a tratar sobre él es lo que nos queda. Tenemos como unos cinco minutos, creo yo, que nos quedan. Como por unos cinco minutos que quedan. Tratemos sobre el cáncer. ¿Qué es ese sujeto? ¿Qué representa él? Él es uno que se alimenta de carroña. Él representa al buitre. Porque come cosas muertas y un cáncer viene por una magulladura. Casi siempre, donde una célula ha sido golpeada y se rompe. Y una pequeña célula allí se descarría. Oh, esa es una palabra grande para un bautista, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esa célula se descarría. Yo soy un bautista que cree que hay descarríos. Alguien dijo, aquí en una reunión de Arkansas el otro día, dijo, hermano Branham, dijo, era una persona nazarena. Él había sido sanado. Él tenía su, caminando por el centro de la ciudad con sus muletas sobre su hombro. Él dijo, ¿sabes qué? Dijo, cuando yo primero vine aquí, dijo, yo pensé que usted, lo oí predicar, yo pensé que usted era nazareno. Él dijo, luego vi que la mayoría de las personas eran pentecostales. Y alguien me dijo que usted era pentecostal. Y ahora usted dice que es un bautista. Dijo, yo no lo entiendo. Yo dije, oh, eso es fácil. Yo dije, yo soy un pentecostal nazareno bautista. Así que eso, eso es correcto. Muy bien. No, nosotros somos uno en Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo haciéndonos uno. Eso es correcto. Ahora, fíjense. Esta celulita se descarría. Cuando es magullada, comienza pequeño. Otros pequeños gérmenes salen para dar sus vidas allí. Y por eso es que el pus viene en una llaga. Esos son pequeños soldaditos peleando por su vida. Ellos llegan allí y golpean a ese veneno, a esos poderes de demonios que tratan, tratan de reunirse allí. Y ellos dan sus vidas. Eso es lo que hace. Eso es. Entonces, ellos son un montón de soldaditos muertos, ese pus que está en su sangre, que está en una llaga, que dan sus vidas para salvar la suya. Ahora, una vez que una celulita es rechazada allí, este demonio comienza. Él comienza a crecer. Comienza a multiplicar células. Él está formando un cuerpo, exactamente como sus bebés comienzan en su vientre, y como ustedes comenzaron en su madre. Célula sobre célula, célula sobre célula, célula en cualquier dirección que sea, a cualquier parte, simplemente no tienen forma o nada como un ser humano. Según su naturaleza, sale de un espíritu, solo crece en cualquier dirección que sea, y comienza célula sobre célula, célula sobre célula. Y ahora, cuando uno lo piensa, usted comienza a ponerse débil y a sentirse enfermo. Usted va al doctor, y él lo examina. Quizás él no pueda hallarlo. Si lo halla, quizás lo extirpe. Si él lo puede extirpar completamente, que bueno, él lo ha logrado. Pero si él no lo puede extirpar completamente, entonces, si es en la garganta, o en alguna parte donde no pueda ser extirpado, una pequeña pizca de ello seguirá viviendo. ¿Ven? Porque no es como si se cortara su mano y asunto arreglado o algo. O usted se corta. Lo que quiero decir, si usted cortara el cuerpo principal y dejara su mano allí, bueno, no viviría. Pero, pero, ¿ven? Eso no tiene el tipo de vida como el que usted tiene. Es un poder demoníaco moviéndose. Y ahora, fíjense. Ustedes les llaman, el doctor le llama un cáncer. Dios le llama un diablo. Miren hoy día, ellos lo adquieren. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Cáncer viene de, de una palabra latina, la cual es usada en términos médicos. Significa un cangrejo. Un cangrejo que ustedes ven en la orilla del mar, tiene todas esas patas. Esa es la manera que, que lo hace, se extiende, se desparrama. La palabra cáncer es cangrejo. Y entra y nada más se mantiene tomando posesión y chupando sangre mientras avanza, como el pulpo o algo. Miren, un tumor, una catarata y otras enfermedades. Cada una de ellas vienen de un germen. Y ese germen tiene que ser un cuerpo. Y antes que pueda ser un cuerpo, tiene que ser una vida. Antes que pueda criar, o mejor dicho, germinar y formar más células, tiene que ser una vida. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿de dónde vino ese cáncer? ¿De dónde vino eso? No estaba en usted hace algún tiempo. Pero ahora, quizás está en usted. ¿De dónde vino? Es otra vida, diferente a su vida, viviendo en usted. Y es un atormentador. Chupando su vida. Esa es la razón que Jesús la llamó un diablo. Ellos le llaman epilepsia hoy en día. Ellos dicen epilepsia. Bueno, epilepsia en la Biblia, Jesús la llamó un diablo. Cuando el hombre vino con el niño que cayó en la tierra y echaba espumarajos por la boca y todo, él dijo, él tiene un demonio, y de seguido él lo arroja en el fuego, en el agua. Ahora ellos pulieron su nombre y la llamaron epilepsia, pero él es un diablo. Y Jesús dijo, demonio, sal del niño. Exactamente. Ahora, la epilepsia generalmente es causada por un problema del riñón. Quizá nosotros entremos en eso un poco más tarde, ¿ven? Causa una epilepsia de un urémico. Ahora, fíjense en esto. Luego, esa célula se asienta allí, es un diablo. Él está formando una vida. Él está creciendo, haciéndose más grande y más grande. Él tiene un solo trabajo que hacer. Eso es quitarle su vida. Eso es a lo que el diablo lo mandó para cortar sus días a setenta años. Ahora, yo respeto a cada doctor. Sí, señor. A toda la ciencia médica, Dios les bendiga por la ayuda que le han brindado a la gente. Eso es correcto. ¿Qué haría usted en el mundo hoy sin ella? Yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica. Yo le doy gracias a Dios por mi automóvil. Si Dios no le hubiera permitido a la ciencia hacerme un automóvil, yo tuviera mucha dificultad caminar hasta aquí. Por la luz eléctrica y por el jabón con el que me lavo mis manos. Y por la pasta de dientes para cepillar mi diente. Seguramente, yo le doy gracias a Él por todo. Porque todas las cosas buenas vienen de Dios. Pero permítanme decirles, no existe una pizca de medicina que haya curado alguna enfermedad. Y no hay un doctor, a menos que sea un charlatán. Pero un verdadero doctor les dirá que ellos no afirman ser sanadores. Allá, en la de los Hermanos Mayo, muchos de ustedes, yo he sido entrevistado ahí dos o tres veces, acerca de los pacientes que vienen de ahí, incurables. ¿Leyeron ustedes, elecciones, la publicación de noviembre? ¿Cuánto leyeron la publicación de noviembre, ese artículo allí de mí, en Selecciones? ¿Ven? Y me tenían ahí para ser entrevistado por ese bebé que ellos desahuciaron. Dijeron, no podía hacerse nada, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo cómo sería hecho. Y fue hecho. Muy bien. Ahora, me llamaron allí, y ahí, por arriba de la puerta, donde Jimmy y ellos, donde la Mayo solía estar, había un gran letrero que decía, no profesamos ser sanadores, únicamente profesamos asistir a la naturaleza. Ahora, hay un sanador, ese es Dios. Ellos son los mejores en el mundo. Ahora, tenemos unos cuantos charlatanes, sí. Eso es correcto. Tenemos algunos predicadores charlatanes también. Muy bien. Así que eso cubra ambos lados. Fíjense, pero cualquier hombre que afirma que es un sanador, él es un cuentista, por cuanto él no lo puede hacer, porque la Biblia dice, yo soy el Señor quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Yo he estado en estudios, y en mi cuarto, los, algunos de los mejores doctores de todas las naciones han venido. Usted no sabe el pasado de una vida, amigo. Para saber lo que ha sido, y cosas que no digo en público, hombres vienen secretamente, y no crean ustedes que no hay Nicodemos todavía en el mundo. Seguro que los hay, miles de ellos miran a eso y entran a la reunión, se sientan ahí con una camiseta puesta o alguna otra cosa por el estilo, con nombres pulidos que ustedes estarían sorprendidos sentados en la reunión. En unos cuantos días se escabullen y llaman en secreto y envían a alguien para una entrevista, y dicen, dicen, hermano Gana, yo creo que eso es la verdad. Son humanos como nosotros somos. Seguro, y todo hombre está deseando ver más allá de ese velo oscuro por el que él tiene que pasar algún día. Pero esos cánceres y estas cosas son absolutamente diablos que se han formado en un cuerpo de carne, moviéndose, tomando su vida. Ahora, si yo lo hiciera como el doctor, si yo pudiera extirparlo, tirarlo al suelo, o como digamos, por ejemplo, que usted mismo fuera un cáncer en esta tierra. Ahora, aquí está sanidad divina. Si yo quisiera deshacerme de usted a la manera del doctor, yo solo mantendría, tendría que restregar su cuerpo o alguna otra cosa hasta que todo eso se desvaneciera del suelo. No hubiera más de eso. Así como el doctor quita el crecimiento de usted, pero en la forma de sanidad divina, si usted fuera un cáncer, yo solo llamaría su vida que saliera de usted, y usted seguiría. Su vida lo dejaría, pero su cuerpo estaría aquí, igual como era. Ahora, ahí es donde la vista y el tiempo es el peor enemigo de Dios en sanidad divina. Yo no sé si el hermano Baxter alguna vez haya entrado en estas cosas en la reunión. Yo me he sentado y se lo he explicado a él, y al hermano Baxter de estas veces. Pero aquí está lo que sucede. Yo dudo si muchas de las personas lo reciben, porque después de un tiempo uno comienza a encontrar a la gente regresando, diciendo, yo tuve mi sanidad, hermano Brana, por dos o tres días, pero bendito Dios, se me fue. Y lo he descubierto, y creo que es porque no prepararon bien la reunión. La gente no entiende. Yo he tenido hombres que vienen a la plataforma, y están totalmente ciegos, con cánceres o cataratas en sus ojos, y leen esta Biblia, después que se ha orado, bajan andando, en tres o cuatro días, están tan ciegos como estaban al principio. ¿Qué sucedió? Por eso, cualquiera sabe que cuando la vida ha salido de cualquier carne, se encoge por un tiempo. ¿Es correcto eso? ¿Alguien aquí alguna vez ha matado un venado, o una vaca, o alguna cosa como esa? Seguro, muy bien. Ustedes lo pesan esa noche, ustedes cazadoras aquí, amigos míos. Ustedes matan al venado y lo ponen en la balanza. Le dicen a los muchachos cuánto pesa. Cuidado, en la mañana él va a estar varias libras más liviano de lo que era. Cuando un ser humano muere, el que prepara los muertos, la primera cosa, le quita los dientes falsos, o un ojo, o lo que esté ahí, se lo quita, porque al encogerse, lo echaría fuera, porque el ser humano se encoge. Toda carne se encoge. Cuando la vida sale de la célula, comienza a moverse, a encogerse. Hará eso como por setenta y dos horas. Y luego comenzará a hincharse. Deje que un perrito sea atropellado aquí afuera en la carretera. Deje que él esté tirado ahí, en el sol, como por tres días. Y observen lo que sucede. Él será un perro más grande de lo que era. Se hincha. ¿Es correcto eso? Bueno, esa es la misma cosa que acontece cuando un demonio es echado fuera de una persona enferma. Los primeros días, oh, me siento maravilloso. Luego comienza a decir yo, yo estoy más enfermo de lo que estaba. Yo he perdido mi sanidad. Tan cierto como la fe lo sacó, la incredulidad lo vuelve a traer. Así como la fe lo mata, la incredulidad lo resucita. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos y regresa con otros siete diablos más. Y si el padre de familia no está parado ahí para proteger esa puerta, entrará. Y el hombre bueno de su casa es su fe. Dice, apártate. Eso es. Pero ahora, observen a un paciente que es sanado comúnmente, a menos que es un milagro sobresaliente. Lo cual, sanidad divina y un milagro son dos cosas diferentes. Sanidad divina es una cosa y un milagro es otra cosa. Pero en una línea común de sanidad divina, cuando el espíritu inmundo es echado fuera, un diablo de cáncer cuando deja a la persona. Oh, ahora, o digamos que tomaremos algo para que ustedes vean más claro. Pero yo diría a la catarata, ¿qué sucedió cuando ese hombre, y ustedes se fijan en una persona ciega, yo no sé si tengo una aquí o no todavía. Ojos con cataratas. Yo los dejo pararse por unos cuantos minutos. ¿Para qué? Para que ese encogimiento comience a acontecer. Les digo que regresen para darnos un testimonio. Oh, hermano, ellos pueden ver maravillosamente. Oh, hermano, puedo ver cosas. Sí, yo. ¿Qué es lo que pasa? La vida se ha ido. El cuerpo de la catarata se está encogiendo. Bueno, lo hará de esa manera por un par de días. Dice, oh, me estoy sintiendo tan bien. Y después de un tiempo empiezan a tener un dolor de cabeza. No se sienten tan bien. Se levantan a la siguiente mañana. Estoy perdiendo mi vista de nuevo. Alguien dijo, ajá, ustedes solo están excitados. Ese montón de aleluya los tienen excitados. No crean eso. Esa es una mentira del diablo. Si ustedes creen eso, ustedes volverán a estar ciegos otra vez. Pero si ustedes solo se mantienen firmes, diciendo, no, señor, yo creo. Entonces, ¿qué sucede? Ese cuerpo se hincha por un tiempo. Cubre la vista de nuevo. Ese cáncer en el cuerpo se hinchará. Les dolerá y estarán adoloridos otra vez. Entonces, ustedes se pondrán horriblemente enfermos, terriblemente enfermos. Porque ese crecimiento grande de carne muerta en ustedes está allí muerto. Entonces, ustedes vuelven donde el doctor, y él dice, oh, esas son tonterías. Ahí está el cáncer. Yo lo puedo ver. Seguro está allí, pero está muerto. ¡Aleluya! Ahora, el torrente sanguíneo tiene que purificar el cuerpo. Cada vez que el corazón bombea, arroja la sangre por todo el cuerpo y recoge esa infección. Seguro hará que usted se enferme, que si ustedes tuvieran un pedazo de carne colgando en alguna parte de ustedes, largo como una serpiente o algo grande, por ahí como su dedo y colgando ahí, y estuviera muerto ese pedazo de carne colgando en ustedes y se estuviera pudriendo. Bueno, por supuesto, su torrente sanguíneo tiene que mantener eso puro. A medida que es bombeado por todo el cuerpo, pero hay un cuerpo muerto, la cosa está colgando ahí, porque la vida se ha salido de él. El poder de Dios, por medio de fe, lo echó fuera. Él es un demonio, él tiene que salir. Pero el problema es que la gente no es instruida, se van y se derrotan, y ese mismo diablo parado ahí tomaría posesión otra vez. Cuando Dios les dice cualquier cosa en esta plataforma, por medio de su espíritu, bajo inspiración, no duden en eso, o una cosa peor vendrá sobre ustedes. Él lo dijo porque Jesús dijo, el posterestado de ese hombre será siete veces peor de lo que era en principio. ¿Es correcto eso? Cuando el espíritu inmundo salió de un hombre, él anduvo alrededor en lugares secos, regresa con otros siete diablos más. Así que no duden, quédense con ello. Dígalo en serio de su corazón. Diga, no, señor, digan, no, señor, no seré movido. No importa cuán enfermo me ponga, eso no tiene nada que ver con ello. Entonces, cuando menos lo piensen, ustedes estarán siendo limpiados. Todo estará bien entonces. ¿Ven? Está muerto. En lugar de la operación con que el doctor lo hubiera quitado de ustedes, excepto que ese mismo crecimiento está en ustedes sin vida en él. Ustedes dicen, vida en él, hermano, ¿tomará mi vida? No, señor. Esa vida es una vida separada de la suya. Mira, yo les acabo de mostrar que ustedes son una vida y llegan a ser un ser, y él es una vida y llega a ser un ser, y ustedes son de Dios y él es del diablo. ¿Ven lo que quiero decir? De monología. Ahora, ustedes deberían de ver cómo se mira esa cosa cuando uno se pa y la mira. Oh, hermano, lo siento, casi son las tres y media. Lo siento. Miren, amigos, oh, lo que este mundo necesita. Yo he estado como siete años enseñando por toda América, teniendo estos servicios de sanidad. Tengo una buena noción de volver otra vez por toda la nación enseñando la Biblia y sobre demonología, para que la gente pueda entender qué hacer. Y esa es la razón. Ellos van a estas reuniones muchas veces, y compañeros, si ustedes no entienden, la gente sale. Y muchas veces, ahora, ¿recuerdan ese hombre que vino y dijo que él tenía el don de sanidad divina? El don de sanidad divina estaba en ustedes y fueron sanados. Son ustedes los que lo operan. Cualquier don opera por fe. Y no importa cuánto don de sanidad divina yo tenga, yo lo creo con todo mi corazón. Pero ustedes pudieran pararse aquí, y si no han recibido esa misma clase de fe, no les hace ningún beneficio. Yo pudiera orar por ustedes por horas y semanas y meses. No son los predicadores con la sanidad divina. Son ustedes los que tienen el don de sanidad divina, que creen en ser sanados. Porque es por fe. Por fe. Cada operación de Dios es por fe. Toda la armadura de Dios es por fe. No tenemos ni una cosa natural de este mundo. Todo lo de una iglesia cristiana es un acto de fe. Miren la armadura de Dios, amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. ¿Es correcto eso? Todo es sobrenatural. Nada es natural. Así que no miramos las cosas naturales porque estamos operando en lo sobrenatural. Y de la única manera que podemos basarlo es por fe en lo que Dios dijo que es la verdad. Y vemos al invisible. Y llamamos las cosas que no son como si fuesen, como Abraham las llamó y las recibió. Amén. Abraham llamó las cosas que no eran como Dios las llamó, como si fuesen. Siendo de cien años de edad, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios. Yo me pudiera imaginar eso. ¿Pudieran ustedes ver a Sara levantarse una mañana? Dios dijo a Abraham. Dijo, Abraham, tú vas a tener un bebé. Sara se levantó. Dijo, ¿cómo te sientes, Sara? Esta es una multitud mixta. Pero escuche, no hay ningún cambio. Bueno, gloria a Dios, lo vamos a tener. Ve a conseguir los pañales y los alfileres y todo lo demás. Prepárate. Muy bien. Otro mes pasó. Sara, ¿cómo te sientes? No hay ningún cambio. Un año pasó. Sara, aquí al respecto, no hay ningún cambio. Diez años pasaron, no hay ningún cambio. Veinticinco años pasaron, no hay ningún cambio. Abraham, en vez de ponerse débil, él se puso más fuerte y más fuerte. Él sabía que iba a ser más milagroso a medida que el tiempo pasaba, porque él creyó a Dios. Y tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios. Él dijo, vamos a tenerlo. Y una mañana, el vientre de Sara empezó a hincharse, y el pequeño Isaac nació, porque Abraham creyó a Dios. Y él miró las cosas, y consideró esas cosas que no eran, como si fuesen. No por emociones, no por vista. Ustedes no caminan por emociones o por vista, es por fe. Y cuando Dios ha pronunciado algo, dijo cualquier cosa que pidieres cuando oréis, creed que lo recibiréis. Luego, aférrese a eso. Dios así lo dijo, tiene que ser así. Amén. Ese es correcto. Oh, hermano, ciertamente lo es. Tengan fe en Dios. Miren hacia Él. No se muevan. Quedense allí mismo. Dios así lo dijo. Y los demonios, ¿qué son? Son seres espirituales. Ahora, el doctor dice, usted tiene cáncer, usted tiene tuberculosis, usted tiene cataratas, usted tiene pleuresía, usted tiene esto. Es un diablo. Es una vida. Y detrás de esa vida hay un espíritu. ¿Cuántos saben y pueden ver que un cáncer, catarata, tiene, tiene, es un espíritu, pero tiene, tiene vida en él? Bueno, nada puede tener vida sin espíritu. Ven ustedes, así que tiene que ser una vida para operar eso en alguna parte. Aún ese árbol, allí, tiene vida en él. Toda la ciencia en el mundo no pudiera ser una hoja de grama, ¿sabieron ustedes eso? Hacen algo que se parece a ella, pero no pueden encontrar la fórmula de vida. Ese es Dios. Ven, Jesús le dijo al árbol, maldito seas. Tú no tienes fruto y tú nunca tendrás ninguno. Ellos pasaron otra vez por ahí. Eran como a las ocho en esa mañana. Pasaron otra vez como a las once mientras iban a comer. Pedro dijo, mira ese árbol, está muerto desde las raíces hacia arriba. ¿Por qué? Jesús reprendió la vida que estaba en ese árbol, que estaba en las raíces y toda la cosa murió. ¡Aleluya! Ese mismo Cristo puede reprender un cáncer desde las raíces y toda la cosa morirá. Ese árbol estaba parado ahí de igual manera como estaba horas antes, pero ustedes se dan cuenta que las hojas comienzan a caerse y luego que la corteza comienza a despegarse y él comienza a secarse día tras día y semana tras semana. Y después de un tiempo no quedaba ni siquiera una pizca de ese árbol. ¡Aleluya! Cáncer, tumor, catarata o cualquier otra cosa tendrán que salir cuando Cristo habla. Él echó fuera demonios y él dijo en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes o si bebieran cosas mortíferas no les dañará. Y si ellos ponen su mano sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo aman? Lo siento que los mantuve una hora aquí esta tarde sentados aquí. ¿Aman al Señor? ¿Qué es lo que va a acontecer ahora? Si ustedes aceptan a Cristo como su sanador y creen en su corazón que algo les ha sucedido, y creen ustedes que han sanado, ¿van a creer que están sanados? No permitan que el diablo les ponga algo diferente en ustedes, solo prosigan adelante. Doctor, dígame, dígame, doctor, ¿cómo se ve? Él dirá, bueno, todavía está ahí. En su corazón usted sabe, usted sabe qué sucedió. Cuanto menos lo piensa, él dirá, oiga, ¿qué sucedió con esa cosa? Entonces diga, mire, doctor, le voy a decir, esto es lo que sucedió, Jesucristo me sanó. Eso es correcto, Jesucristo me sanó.